existe una condición genética muy importante en algunas especies, esta se centra que inclusive perteneciendo al mismo conjunto genético, los sexos pueden presentar diferencias visuales muy marcadas, esto con el fin de atraer al sexo opuesto o adaptarse al medio ambiente por medio de diferentes cualidades, a este evento se le conoce como dimorfismo sexual, que puede ir desde la presencia de algún carácter, como el crecimiento de pelo en alguna parte o la exteriorización de los órganos sexuales, hasta el punto de que los cambios son tan marcados que parecieran 2 especies completamente diferentes, esto puede crear un interesante rublo, cuales son los nuevos animales con los dimorfismos sexuales más marcados. una gran diferencia que puede haber entre los sexos de las especies de algunos herbívoros es la presencia de astas, esto puede verse como una generalidad, es decir pensar que solo los machos las presentan, pero no, en algunas especies ambos las presentan, pero el hecho es que los guapitis que viven en el norte del continente americano, tienen rasgos muy visibles que ayudan a identificarlos a la distancia, lo primero es que los machos son los que presentan astas, compuestas por una ramificación principal que va desarrollando puntas secundarias conforme van creciendo, por lo que mientras más grande en edad sea este, mucho más impresionante es esta prolongación, que la ayuda a atraer a las hembras y como método para defenderse y competir con otros machos por el territorio o por atraer al sexo opuesto, por lo que no las presentan todo el año, ya que después de la época de crianza las astas son mudadas, la cual está regida por los niveles de testosterona, pero otra diferencia que tienen es que son los machos los que desarrollan un crecimiento mayor de pelo en la cabeza y el cuello, el cual se le denomina melena, tiene un color más oscuro que la tonalidad de su demás pelo y está presente todo el año, si bien también el tamaño y el peso son mayores en los machos, la presencia de astas y de su melena los hacen animales con diferencias significativas ante el sexo opuesto. este es el animal con la diferencia más conocida del reino animal, los leones tienen el dimorfismo sexual más marcado y es muy fácil de recordar, los machos son los que tienen una melena, esto con el fin de atraer a otras hembras a su grupo, además si esta es frondosa y de un color muy oscuro, que contraste con el color de su pelaje, se vuelve una gran ventaja sobre los demás congéneres del mismo sexo y tener un orgullo mucho más grande. esta melena aparte de tener una función sexual, les ayuda como una protección extra cuando se pelan contra otros, debido a que el pelo sirve como una especie de colchón, ayudando a que se dificulte que las garras y los colmillos penetren en la piel del cuello en un conflicto, aún así no es infalible, pero sirve para que otros machos determinan a la distancia las aptitudes de este, por lo que también es una señal que les ayuda a prevenir conflictos innecesarios. si bien el puesto anterior también tiene una melena, la del león es mucho más significativa y conocida por la gente, por lo que es el motivo que se encuentre en un puesto mayor. 7. los primates tienen diferencias significativas, en algunas especies es mucho más marcada que en otras, por ejemplo es muy fácil sexar a los gorilas, ya que los machos tienen un mayor desarrollo y tamaño, pero no es nada en comparación a los orangutanes, siendo los primates con los más visibles. los machos tienden a ser de un mayor tamaño, pero lo que destaca de los adultos es que desarrollan una hipertrofia de las mejillas, tanto que sus caras se modifican hasta el punto de aparentar ser otra especie si se compara con las hembras, las cuales crecen por las almohadillas de los laterales de la cara, conocidas como bridas y al presentar esta musculatura y grasa más abundante, los músculos del rostro también aumentan por ello y son soportados por una cresta sagital en el cráneo mucho más grande que en las hembras, esto les profiere que su cara tome una apariencia de un plato y rasgos mucho más toscos, ayudándoles que mientras más grande sea este y aparatoso, más hembras tendrán y su territorio será mucho mayor, lo que les garantiza una mayor probabilidad de que sus genes sean transmitidos con una mayor incidencia. por lo aparatoso que es su diferencia, los orangutanes tienen uno de los más vistosos dimorfismos sexuales. ya en este punto entramos en los animales que sus diferencias son tan grandes y marcadas, que uno podría pensar que son dos especies completamente diferentes y para ello tenemos al pavo real, un ave que los machos son tan vistosos y opacan en gran medida a las hembras, su plumaje de un color metálico muy brillante se ve adornado con más intensidad por las plumas de la cola, este ornamento está compuesto por plumas largas que en las puntas de las barbas forman un circulo y en el centro tienen otro que se le profiere el nombre de ocelos, esto les sirve para ser mucho más vistosos así atrayendo a las hembras, pero también depredadores, por lo que se valen también de ellas al desplegar sus plumas caudales y aparentar ser mucho más grandes, que las plumas al aparentar ser ojos se espanten o en lugar de atacar su cuerpo provocando una lesión letal, estos se centren en el plumaje, propiciando que este ataque le permita huir. debido a su color y sobre todo a las plumas traseras, son una de las especies que aparte de ser muy fáciles de sexar, sus diferencias son tan amplias que la gente los puede confundir con otra especie. este es un ave que vive de forma natural en la asia, sobre todo en los países de china, corea y en japón, y el dimorfismo sexual de los patos es un tanto contrastante, algunos es muy vistoso y otros son muy similares, pero el que nos compete en este vídeo es el pato mandarín, el que presenta el mayor cambio, las hembras son de un color apagado y marrón, pero el macho es el que cuenta con un plumaje muy brillante, para empezar sus colores anaranjados, el pecho color blanco y un pico de color rojo, los hacen resaltar, a diferencia del pavo real que presenta una monotonia en sus colores, en estos es más difuso, presentando una media luna en la cara, una protuberancia púrpura por encima de las plumas blancas y una porción de las plumas se curvan hacia arriba dándoles una apariencia singular, llamadas velas, pero como el número 9 estos mudan sus plumas después de la época de crianza y presentan un color más apagado, por lo que sus colores les sirven como atractivo sexual. al ser de un color tan diferente uno los podría confundir con otra especie, siendo una de las más llamativas por esta condición, además es un símbolo de amor y fidelidad para algunas culturas asiáticas. hasta aquí la mayoría de las diferencias se centran en vertebrados, pero algunos insectos también las presentan y el más atractivo de todos son los insectos ciervos, muchos conocen a estos por sus grandes mandíbulas que sobresalen de sus cabezas, hasta el punto de poder tener el mismo tamaño que su cuerpo, pero lo que pocos saben es que solo los machos tienen tal desarrollo, mientras que las hembras son de un tamaño que podríamos considerar normal en los artrópodos, pero sus mandíbulas son más poderosas que en los machos. al igual que los demás exponentes de este vídeo, les sirve para pelear contra otros machos para demostrar su superioridad ante la época de cortejo. esta es la mayor diferencia que puede haber en los mamíferos en cuanto a dimorfismo sexual, uno de los pinípedos más grandes, pero son los machos los que alcanzan un gigantesco tamaño, en comparación a las hembras, llegando a pesar 10 veces más que ellas, volviéndolos uno de los animales con el tamaño más dispar entre los sexos y tal vez el magnífero con la mayor en esta condición, los elefantes marinos. pero la mayor diferencia es el crecimiento nasal, es decir los machos desarrollan una protuberancia que les ayuda a atraer a otras hembras, pero también es la región que recibe un mayor daño cuando se pelean entre los del mismo sexo, llegando a arrancar porciones. esta trompa les permite hacer un llamado mucho más fuerte y potente, además al presentar un harem como forma de reproducción y que el coito ocurre dentro del agua, les ayuda a reabsorber el agua por las cavidades que tiene, debido a que no pueden beber agua del mar y necesitan una forma de obtenerla para no deshidratarse al pasar mucho tiempo en el océano mientras buscan parejas y se reproducen. siendo el macho el que cuenta con el mayor dimorfismo sexual es imprescindible en cualquier lista que toque este tema. hasta el momento hemos visto que los machos son los que predominan este tema, pero está enfocado en el aparamiento y en el cortejo, pero que sucede con las hembras, bueno están también especies que resaltan y una de ellas son las arañas, pero no cualquier arácnido tiene un dimorfismo sexual tan marcado como las viudas negras, son las hembras las que presentan un tamaño mayor que el macho, presentando un negro brillante muy particular y en el dorso del opistosoma cuentan con unas marcas tan particulares, dependiendo la especie estas pueden ser de diferentes formas, siendo la más común y conocida las viudas negras norteamericanas, las que presentan un patrón muy similar a un reloj de arena, mientras que el macho es de color café pardusco mucho menos reluciente de la mitad del tamaño que la hembra, además el opistosoma es mucho más grande y redondo, siendo los del sexo femenino mucho más venenosas que los machos, esto porque al ser más llamativas requieren de una mayor protección y por si fuera poco algunas especies después de reproducirse se comen al macho, aparte los que no son comidos su vida es mucho más corta. siendo una especie muy conocida y es importante reconocerlas ya que puede salvar la vida de alguien si son detectadas, siendo uno de los animales más distintivos. la gran mayoría de las diferencias se centran en la reproducción, pero este espécimen al verlos creerás que no son la misma especie, es más son tan diferentes y sus hábitos son tan distintos que en muy pocas ocasiones los machos son vistos, el demonio marino de triple verruga es la especie con las mayores diferencias entre machos y hembras, siendo las últimas las que comúnmente se conocen, para empezar son peces que habitan en las depresiones de los océanos a 2000 metros de profundidad y las hembras cuentan con un órgano luminiscente sobre la cabeza para atraer a sus presas, presenta enormes hileras de filosos dientes, no siendo muy diferentes a otros peces de su familia, pero los machos son mucho más pequeños, sus sistemas digestivos están parcialmente atrofiados, por lo que se ven en la necesidad de parasitar a las hembras fijándose sobre la cloaca para alimentarse y la única función que tienen es la de proporcionar esperma, por ser tan diferentes y con sus hábitos donde el macho se convierte en un parásito para sobrevivir. los demonios marinos de triple verruga son los animales con el dimorfismo sexual más amplio que puede haber en el planeta, tanto que si se ven por separado jamás pensarías que son de la misma especie. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.